Así es, Convoy, ay, 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 Liridoc, 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 100 bolas, familia loca, ay, la corporación más matona, 218, ay, compa, pónganse en pilas, que venemos de regreso, los destrampados de Rey Rosa, familia loca, ay, ay, ay Dime quién suena y te pone bien ondeado A mi morrita le gusto porle pero hoy depravado Sin pensar me tomando, me quito el antojo Piensan que ando loco por mis bellos ojos rojos Nada más un poco, no me inventen corridos Loco cuando traigan los pinches ojos dormidos También jodidos esos que me critican Pa' que más les cale Simón que viva la grifa Tengo una gripa y es gripa colombiana Y una borrachera en alta con pura caguama Tirando cana tengo a varios compita Desde aquí un saludo pa'l Carlos en la billita Cuando suena la base se imaginan quién viene Somos los únicos que bien machín le meten Orgullosamente gente de Reynosa Oye compa pura familia loca Pura familia loca representando a Reynosa Pura frontera roja de gente bien peligrosa Puro maleante que no se anda con juego Ya saben quién le mete, quién le suelta aquí el veneno Soy como un trueno, humbo es innecesario Como el 420 es el día del marihuana Cholos y rapados tatuados bien enfierrados Orgullos rey no ceses esos que andan encapucheados Pónganse abusados que aquí no hay competencia De ser el número uno y esa aquí fue su sentencia Como anestesia que los deja callados Ahí le dejo la rima copiarle a los destrampados Cuando suena la base se imaginan quién viene Somos los únicos que bien machín le meten Orgullosamente gente de Reynosa Oye compa pura familia loca Cuando suena la base se imaginan quién viene Somos los únicos que bien machín le meten Orgullosamente gente de Reynosa Oye compa pura familia loca Seguimos pilas grabando pa'l que apoya Nadie nos derrota somos guerreros de Troya Mi trayectoria lleva varias victorias Vuelvo para seguir opacando la escoria Yo soy la fobia que no pueden vencer Si sacan al 2-2-3 globo y tocó lo de ayer Va de nuez pa' que sientan el peso de la crazy Estamos metiendo goles como en Barcelona Messi Tú sabes quién es al escuchar la base Liridox y en bola somos carnales con clase Tenemos Power Family 218 La corporación matona de Reynos Locos Y cuando suena la base se imaginan quién viene Somos los únicos que bien machín le meten Orgullosamente gente de Reynosa Oye compa pura familia loca Cuando suena la base se imaginan quién viene Somos los únicos que bien machín le meten Orgullosamente gente de Reynosa Oye compa pura familia loca KAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAK Gracias por ver el video.